El póster, pues el póster sí parece que está bien, porque por lo menos en principio, nada más que ver los gráficos, parece que son de los juegos en los que los jugadores no tienen prohibido ir solo en línea recta. O sea, porque es que hay, como hacen algunos, nada más que en línea recta, piensa eso. Pequeño fallo, ¿por qué no me habéis puesto con dos formas diferentes los dos equipos? Unos cuadraditos y otros redondos. Y los objetivos parece que están bien, están más o menos claros. Bueno, lo que no tengo claro es si el objetivo es mi tal, conseguir un 3 en raya ya se acaba el juego, con un solo 3 en raya ya se finaliza totalmente el juego. Si está eso así puesto, me parece muy buena idea. El tiempo está bien puesto, en general también ponéis más o menos lo de algunas clasificaciones y parece que estamos bien, a ver si los gráficos y todo queda claro para lo que vais a explicar, pero si tenéis algunos juegos, algunos cuadros dentro del póster del juego, que habéis puesto la letra un poquillo chica, ¿no? Como lo del material, lo otro. Pero lo mejor podéis haber puesto y dices, pues hacemos en dos gráficos, que no pasa nada. Pero venga, vamos a empezar. José Manuel, Ale y Manuel. Venga. Vale, pues nuestro juego se llama 3 en raya Grand Prix. Y en el objetivo final será montado un 3 en raya en aquel tablero. Y bueno, pero para conseguirlo iremos explicando. Tenemos que hacer distintos minijuegos. Y cada vez que consigamos un minijuego, pues iremos a Manolo, que será el encargado de dar un sobre. Si gana un minijuego, tenéis que nombrar un capitán por equipo. Estáis divididos en los palos correspondientes que os tocan. Y ese capitán será el único que podrá ir al tablero una vez que haya ganado y pedirle a Manolo un sobre. Eso ya es lo que os toque. Os pueden tocar distintas cosas, como por ejemplo tenéis un movimiento, perdéis una ficha, ganáis dos movimientos, perdéis dos fichas, perdéis todas. Entonces eso ya es suerte. Y bueno, pues nos vamos a dar clic a los minijuegos. Sí, bien. Bueno, esa va a ser distinto. El minijuego uno es el rugby, pero para que no haya aplacaje, porque como somos muy bestias, va a ser el rugby cinta. La única manera de que no avance su contrincante es quitarle una cinta que vaya a tener colgada detrás. Y el balón solo se puede pasar hacia atrás, no podéis hacer un paso hacia adelante. Tenéis que conseguir que un equipo salga de dos lados y llegue a cruzar la línea que está delimitada con un cono por el otro. En caso de que salgáis fuera de los cono establecidos, posición para arriba. El minijuego lo hemos llamado baloncesto moderno. Es el baloncesto de toda vida. Lo que pasa es que una vez que recibáis el balón, no podéis mover y tenéis que dar diez pases entre vosotros para conseguir tirar una vez a calanza. Minijuego tres, carrera de colchoneta. Ese irá dependiendo de si un minijuego está en un lado o en otro, lo pondremos. Lo que tenéis que hacer serán colchonetas, las colchonetas, los dos equipos y os tenéis que lanzar, tiraros a la colchoneta, como veáis, si en planchas, si tiraros con el culo, como queráis. Como más efectivo veáis. Exacto. Y tenéis que llegar de un lado al otro de la pinza. Si os vais en fila, os tiráis, deslizáis un poquito. Venga, siguiente. Y así por rato. Cada vez que llegáis es un punto. Y al final del tiempo gana el equipo que más puntos tengáis. El cuatro, un tira de la cuerda, normal y corriente. Tenéis que tirar y tenéis que llevar al equipo contrario hacia vuestra zona. Tendréis la quinta en medio, más o menos, por si estáis medio empatadillo, para ver al final del tiempo quién gana. Y el juego cinco, se hará aquí, se llama tirar plaza. Como veis hay distintos objetivos. Los que son con una base semicircular, con la pica, vale uno. Los que son un cono con la pica, que solo hay uno, vale tres puntos. Y los conitos normales, valen dos puntos. Entonces se irán sumando. ¿Cómo se llega a la zona de la esterea? Tenéis que poneros en fila de a dos personas y tendréis que iros pasando el balón. Si yo, por ejemplo, le paso el balón a mi compañero Montañer, él lo va a lanzar en el aire y yo me tengo que ir al principio de la fila. Yo no puedo tocar dos veces el balón. ¿Habéis entendido eso? Un saludo. Os lo hacemos, lo representamos aquí rapidito. Sí, me siento. Sí, me siento. ¿No acordáis los juegos que nos inventamos nuestro grupo de Benavides? Que era una fila de dos. Mira, ponte ahí, Manolo. Yo estoy aquí. Está en una fila, ¿vale? Yo por ejemplo. De aquí para que ponga. Vale. Él me pasa el balón. Un saludo. Primero a Manolo. Y él tiene que avanzar aquí. Yo tendría que ir a avanzar aquí. Esa es la única manera de llegar. Cuando lleguéis a esta línea negra que veis aquí, en el campo de aquí, uno de vosotros, el que hayáis escogido, lanzará el balón de solo un toque. Intentará de arriba, uno de los... No podéis agarrar y lanzar. Conforme os viene, tenéis que dirigir ya el balón. ¿Vale? Y ya está. Entonces, vosotros llegáis aquí. El capitán, cuando se acabe el tiempo, el capitán en vez de ir a escogir, estará aquí a Manolo, Manolo lo da en un sobre. Y en el sobre estará lo que será. Hay que tener las fichas de cada palo. De corazones, de pica, de diamante y de tres vueltas. ¿Cómo se hace un tren en raya? Te dice que es tres fichas consecutivas. En horizontal, en vertical, en diagonal. No valen dos en un lado y una en otro. Eso no vale. Y se pueden mover las fichas al lado que la hay del tablero. Es decir, no hace falta que tenga que ser al lado que está completamente al lado. De todos modos, un montañer estará en un lado de la ficha controlando un gilijuego, yo en otro y os iré y enfrentando. Por ejemplo, empiezan picas contra corazones y tréboles contra diamantes. Los ganadores de ambos grupos pasan al menijuego tres y los peredores pasan al cuatro. Y así os iremos indicando con soluciones. Y ya no nos cae el libro de la trampa. Vamos a estar, Manolo también, y estamos en un caminco. O sea, que cualquier trampa va a ser el cambio de error. O sea, que es un tirador de internet y ya está. Por ejemplo, si aquí en el rugby hacéis el bestia y le pegáis un tracazo uno o hacéis algo, pues ese jugador queda descalificado. Entonces, pensad que no podéis hacer trampa porque si no dejáis a vuestro equipo un desventaje, siempre. Las cintas en rugby están para evitar un tracazo. Si tú consigues quitarle al jugador la cinta, pierde valor la posición. pierde la posición ese equipo y se le da al hombro, ¿vale? ¿Y si puede pasar parante con el tío o no? No, es como al rugby. Pero al rugby sí le puedes poner una patata. No, porque si no, tiene nada. La cinta una vez que terminéis, la dejamos ahí. Se da la casualidad que repite un minuto de rugby y no voy a acabar con el central. Dividimos los cuatro, cinco pares, eh. Dividimos los cuatro pares. ¿Y qué tal. Tío, ¿te has visto ante el penalti, tío? Ah, sí, lo vi. En el último minuto le ganó pítenme. ¿Fran, el ojo en su sitio? El ojo en su sitio, sí. En su sitio está. No sé si orientarlo aquí. Vamos a esperar a ver cómo se mueve. Ponla ahí. Ponla ahí. Ponla ahí. Ponla ahí. Ponla ahí. Ponla ahí. ¡Gracias! 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 ¡Fuerzo! ¿Linco? ¡Reveyor! ¡Bien! ¿Qué te da risa fuera? ¿Por camisa fuera? ¿Cómo? ¿Vos? ¿Vos? ¡Vos? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ponlo ahí, que sería... ¡Gracias! Pues yo creo que se ha visto No sabe Es que como está por aquí Pues me digo, más de en medio Si me ha inventado, me ha salido la balandilla Si yo lo decía es porque se pillara Vamos a ver, aquí a ver Va a pillar todo el campo Claro Siempre creo que se pilla poca balandilla Ah, sí, está No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ahí coś! ¡B ando! ¡B ando! ¿Queda jugar? Bueno, bueno, bueno ¡B ando! ¡B ando! ¡B iN! ¡B ando! ¡Gracias! 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 ¡Uhh! ¡Es doble! ¿Por qué doble? ¿Dónde ponía la ficha? ¿Qué podía poner dos? Sí, tenía que varían por dos fichas ¡Oh, interesante! ¡Gracias! ¡Gracias!